hola amiguitos como estamos aquí les quiero mostrar un pequeño vídeo espero que sea rápido dándole movimiento a este plantón por ahí tengo otro plantón de Ficus Tiger Bark qué es lo que hacemos a pesar de que se va a dejar crecer es importante decirles dando cierto movimiento para que las plantas al engrozar el tronco ya lo mantengan ese movimiento por ende pues plantones de este tamaño están perfectos para irnos entreteniendo y como comento pues darles un movimiento y vayan haciendo esto más adelante tronco muy bonito no se utilizará nada en especial tengo alambre de cobre y trozos de alambre de aluminio para definir como de los troncos estos no están de tamaños grandes pues se puede perfectamente con alambre que estos tamaños con recortos que nos vayan subrando es importante reutilizar cuando no tenemos más material que no tenemos más material de sobra así que lo que haremos pues simplemente será lavar el alambre con el conjunto que podamos y en este caso queda aproximadamente del tamaño del plantón y con cuidado en la base le empezamos a dar el primer movimiento recuerden que no son no son vueltas tan cerradas en un ángulo más o menos abierto que nos permita así manipular el tronquito pero que no presione para que siga el tronco de sal y así es como quedaría alambrado espero que se vea bien aquí podemos podemos hacer dos cosas tratar de utilizar esta alambre esta alambre perdón esta rama y desde un principio darle el movimiento que quede como primera rama como rama trasera evitando que nos quede en el interior de las curvas o simplemente podríamos tomarla como rama de sacrificio e ignorar el crecimiento de esta rama nada más nada más dando el movimiento al tronco no importando hacia donde salga esta rama ya que solamente se dejaría crecer y posteriormente se eliminaría que es lo que yo voy a hacer ahorita no importando realmente donde esté yo quiero es la peza yo quiero dar departamento de teléfono una vuelta hay otra vuelta así y así es como voy a crear el programa y así es como voy a crear el programa Esta rama, como comento, a pesar de que se ve en la parte de aquí del interior, podríamos perfectamente darle un poco más de vuelta para que no nos quede exactamente en el interior de la cuerda. Y así es como podría quedar. Cuando trasplantemos el plantón a otra maceta o le hagamos trabajos en la raíz, podríamos ver hacia dónde nos apunta exactamente el inicio del nevari, porque perfectamente ya podríamos mirar la maceta y ya nos queda en la parte de atrás. Como comento, no se notaría el corte. Ahorita esta rama nos va a permitir engrosar la parte más baja del tronquito y a su vez ganar conicidad y posteriormente la podremos eliminar sin ningún problema. Como comento, estos son pequeños trabajos que podemos ir realizando en estos plantoncitos que tengamos, ir ganando movimiento en ellos mismos y posteriormente ya tendremos árboles con cierto movimiento y carácter. Así es como va a quedar por el momento, que nos voy a compartir. Un trabajo no tan exigente, pero sí que va otorgando cierta calidad a nuestras plantas. Como siempre ya saben, les mando un saludito, déjenme un comentario, compartan y pues, seguimos.